Ayer me dijeron tus amigas Estaba buscando el congoro para la calle Y yo bebiendo congoro con cerveza Con unos carteros y un hombre de la cabeza Borra tu corazón, tu valor Camino a esos olores, no querrás traer Nunca es tan bello, con una botella Si te quede de dar paso, me llenas calenté Nunca es tan bello, con una botella Si te quede de dar paso, me llenas calenté Me dijeron que estabas un poco triste Que te consisten a beber, como amor hoy te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me vuelvo a salir de fe, me llenas calenté Pensando con qué te fuiste, mujer que te hice Si te quede de dar paso, me llenas calenté Que te quede de dar paso, me llenas calenté Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Que te quede de dar paso, me llenas calenté Ayer me dijeron que esta amiga Andaba bastante incómoda hasta ayer Un día bebiendo como loco de cerveza Con un parcero de novedad cabeza Corrado con el corazón malo Caminando solo, me llenas calenté Porня tan bella aburría Tú, es tan bella, me llenas calenté Me dejé de dar paso, me llenas calenté Tú, es tan bella, yo corteño No te quede de dar paso, me llenas calenté Tú, que te quede de dar paso, me llenas calenté Me dijiste que estabas loco de cerveza Y que tomas gallas a beber Y como amor hoy te fuiste Ay, baby, me doy hasta el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay, baby, me doy hasta el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me voy a mi pan y despecho, me ayudo a mi desintenso Pensando que te pido, que te hice, que no vas a volver Yo me pregunté, yo por una botella, me dejé de dar paz y caí en la escartea Yo me pregunté, yo por una botella, me dejé de dar paz y caí en la escartea Y eso es, así que nosotros continuamos ahí con más en la música En donde está el colpite, arriba la banda, los colpites, eso Y así continuamos, nosotros ahí con más en esta música